Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Seguimos orando por la intención de toda la humanidad y de toda la Iglesia para ser liberados de la pandemia del coronavirus. Hoy quisiera pedirles a todos ustedes que oremos también por las parroquias de la Ciprestago San Pedro, aquí en la ciudad, para que, con la fuerza del Espíritu, sigan también su trabajo evangelizador. Saludamos a nuestro querido hermano Ebelio Moncada, que nos acompaña hoy, y que trabaja aquí con nosotros y que está de cumpleaños. Que Dios lo bendiga. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en Ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin Ti nada puede, concédenos la ayuda de Tu gracia para guardar Tus mandamientos y agradarle con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los reyes. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo, Quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán, respondió Eliseo. Por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo. Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban cincuenta hombres de la comunidad de los profetas, los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y con él golpeó las aguas. Estas se separaron a un lado y al otro y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo, Pídeme lo que quieras que haga por ti, antes de que sea arrebatado de tu lado. Respondió Eliseo, Que sea el heredero principal de tu espíritu. Le dijo Elías, Es difícil lo que pides, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás. Siguieron caminando y conversando cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba, Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel. Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó y se detuvo a la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas, y no se separaron. Entonces dijo, ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Volvió a golpear las aguas, y entonces se separaron a un lado y a otro, y pasó Eliseo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amemos al Señor, todos sus fieles. Alabemos al Señor, todos sus fieles. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Amemos al Señor, todos sus fieles. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres, y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Amemos al Señor, todos sus fieles. Que amen al Señor, todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios, da lo que le merecen. Amemos al Señor, todos sus fieles. Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres, para que los vean. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando dudes limosna, que no sepas tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayudes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que está ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús. Perdonen ustedes la interrupción que hubo hace unos segundos, porque, bueno, para variar, hoy nuevamente un corte de energía eléctrica. Si el mundo supiera lo que nosotros sufrimos con esto, pues, quizás otras opiniones habría. Pero, creo que, y perdónenme esta breve referencia. Nosotros estamos sufriendo el coronavirus, es verdad, la cuarentena. Pero cortes eléctricos, colas de gasolina, subida de los precios, falta de liquidez monetaria, falta de insumos. Demasiada paciencia tiene nuestro pueblo. Y hay que seguir acompañando. La iglesia está del lado del pueblo. No del lado de los que andan buscando a ver a qué árbol arroparse. O aquellos que están peleando por llegar al poder, pero sin ninguna referencia a la gente. Duele enormemente, duele enormemente que nosotros no podamos hacer aquí nada por tantos hermanos que están en Cúcuta y en otras ciudades represados porque no hay una política de recepción. Se habla mucho, pero esos son hermanos nuestros. Y qué fácil es hablar de solidaridad, y qué fácil es hablar de que necesitamos ayuda del mundo, pero qué difícil es poder hacer sin tener las ayudas suficientes, nada en favor de los hermanos. Hoy la palabra de Dios nos enseña una cosa importante, y es que no debemos aparentar nuestra fe. A veces nos encontramos nosotros con sacerdotes, obispos, ciertamente, creo que hasta cardenales, religiosas, laicos, comprometidos, gente de grupos de apostolados, que andan con una campana diciendo yo estoy ayunando, yo estoy sufriendo, yo estoy haciendo aquello. Y el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que nosotros oremos y que la gente sienta que oremos, no porque se lo estemos diciendo, sino por la fuerza que le ponemos a la oración. La gente sabe si nosotros ayunamos, no porque andemos con un cartoncito o con una cara así, toda cariacontecida, yo estoy ayudando. No, la gente tiene que saber que estamos ayunando porque ve los efectos del ayuno, que sobre todo se ve en la caridad. Hoy el Evangelio nos habla precisamente de esa actitud de humildad, de sencillez, de discreción que todos y cada uno de nosotros debe tener. No solamente de vez en cuando, sino siempre. Y mire, cuando uno ve la historia de los santos, los santos fueron gente que hicieron bulla con su santidad, pero no hicieron bulla de la forma como ellos fueron santos. No hay sino que ver, qué sé yo, cualquiera de nuestros santos. En estos días celebrábamos San Antonio. San Antonio hizo bulla. ¿Por qué? Porque predicó la palabra y fue un hombre sencillo y un hombre decidido, pero no andaba para arriba y para abajo. Yo soy santo, a mí me van a canonizar. Yo soy amigo del cardenal, yo soy amigo del papa. San Francisco de Asís, toda humildad también. No estaba diciendo, epa, aquí estoy yo. No, su humildad, su pobreza. Y lo mismo sucede con tantos padres de familia, con tantos hombres, mujeres, de a pie, que hacen un trabajo enorme y no andan con aquello de que yo soy, yo pertenezco, yo hago. No, el Señor quiere que nosotros, con la mayor discreción y humildad, hagamos nuestra oración, nuestro ayuno, nuestro servicio a los demás. Para ello, tenemos el ejemplo bonito de la Eucaristía. Una hostia casi sin sabor prácticamente, un poquito de vino, se convierten en lo más grande como alimento y como fortaleza, el pan de vida eterna, la bebida de salvación. Que este ejemplo nos ayude y nos anime a todos a seguir siempre adelante en el nombre del Señor. Que esa sea verdaderamente la bulla que nosotros hagamos. No la bulla de decir yo soy, yo tengo, yo, 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 yo. No, no, sino en el nombre del Señor. Amén. Pedimos ahora a Dios, Padre, que escuche nuestras peticiones. Pedimos por la Iglesia Universal para que en todo tiempo y en todo lugar, no solamente anuncie la Palabra de Dios, sino la realice en cada uno de sus miembros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia de San Cristóbal, en particular por el Alcimprestago San Pedro, para que esas parroquias y todas las demás parroquias de nuestra Iglesia Diosesana animen la evangelización con el testimonio de los miembros suyos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también porque siga habiendo muchas y santas vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida laical. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los católicos tengamos la valentía de ser testigos, llenos de discreción, como la forma que lo hacemos, pero que hagamos la bulla de la caridad y del amor que llega a todos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Hace 21 años yo comenzaba mi peregrinación en las tierras de La Grita y mañana se cumplen 21 años de mi ministerio aquí. Quiero pedirle al Señor que a ustedes les dé mucha paciencia y a mí me dé mucha fidelidad y que demos gracias a Dios por todos los beneficios recibidos por él. Roguemos al Señor. Por todos aquellos que confían en nuestra oración, por todos aquellos que piden que oremos por su salud, por su bienestar, por Ebelio y por toda su familia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por todos nuestros difuntos. Recordamos en estos días a Monseñor Segurola, al Padre Alejo Chacón, que hoy estaría cumpliendo vida, años de vida sacerdotal, que en la plenitud del reino nos acompañe en con su oración. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de la vida, del amor, ayúdanos a ser gente decidida para ser testigos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo y sangre De nuestro Señor Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Que el Señor Reciera a nosotros este sacrificio Para la base y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa felicidad Tú nos has dado Señor Por medio de estos dones Que te presentamos El alimento del cuerpo Y el sacramento Que renueva nuestro espíritu Concédenos con bondad Que siempre gocemos Del auxilio De estos dones Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios Te damos gracias Y te bendecimos Dios santo y fuerte Porque diriges con sabiduría Los destinos del mundo Y cuidas con amor De cada uno de los hombres Tú nos invitas A escuchar tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firmes En el seguimiento De tu Hijo Porque solo Él es el camino Que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida que nos colma De alegría Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesús Tu Hijo amado Y unimos nuestras voces A la de los ángeles Para cantar Y proclamar El himno De tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo Lleno está el cielo y la tierra De su gloria Hosana, 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 en el cielo Hosana, 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 en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana, 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 en el cielo Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la noche de su pasión, la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan Te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y este es el misterio de la fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por ese sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu hijo Y haz que unidos al Papa Francisco Y a nuestro Obispo Mario Seamos uno en la fe y en el amor Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana Inspíranos el gesto y la palabra oportuna Frente al hermano solo y desamparado Ayúdanos a mostrarnos disponibles Ante quien se siente explotado y deprimido Que tu iglesia Señor sea un recinto de verdad y de amor De libertad, de justicia y de paz Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando Acuérdate también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Un señor Julián Segurola Y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Como hijos de Dios Sabiendo que él nos escucha Y que nos da la gracia de su Espíritu Podemos decir ahora Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la justicia y la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesucristo Este con todos ustedes Con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos protejan Y nos lleven Hasta la vida eterna Amén Amén En el silencio De nuestra oración Pero en la certeza De nuestra fe Reconocemos Reconocemos La presencia Hermosa Determinante Y real De Jesucristo En su palabra Y en su Eucaristía Que bueno Señor Saber que te hemos Recibido como pan de vida En tu palabra Qué bueno saber Que tu Eucaristía Se extiende Incluso A aquellos Que no pueden Convulgarte Sacramentalmente Pero sabemos Que tú estás Con nosotros Danos la decisión De ser Buenos cristianos Para que actuemos En tu nombre Amén Oh buen Jesús Yo creo firmemente Que por mi bien Estás en el altar Que das tu cuerpo Voy sangre Juntamente Al alma fiel Y en celestial Manjar Al alma fiel Y en celestial Manjar Indigno soy Confieso Avergonzado De recibir La Santa Comunión Jesús Que ves Mi nada Y mi pecado Prepara tú Mi pobre Corazón Prepara tú Mi pobre Corazón Oremos Que esta comunión En tus misterios Señor Expresión de nuestra Unión contigo Realice la unidad De tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Les recordamos El curso Sobre la Eucaristía Y que el próximo viernes Que es el día Del sagrado corazón En ningún hogar Se deje de rezar Por la santificación De los sacerdotes Que desde el corazón Amantísimo De Jesús Los sacerdotes Reciban Ese entusiasmo Para ser Santos Y ayudar a hacerlos A todos ustedes Santos Oramos ahora Al Santo Cristo De la Grita Con la certeza De nuestra fe Recibida Como un don De tu espíritu Acudimos Ante ti O Santo Cristo De la Grita Lo hacemos Con la confianza De discípulos Que hemos decidido Tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo Sometidos A una fuerte prueba No negamos Que nos asusta Y nos crea Angustia Sentimos la necesidad De ser fortalecidos En nuestra debilidad Y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene De tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada Humana Y de fe Hacia ti Nos conseguimos Con tu rostro sereno El cual nos transmite Seguridad Pues él Refleja La satisfacción De haber cumplido Con la voluntad Del Padre De salvarnos Y hacernos Sus hijos Tus labios Entreabiertos Sabemos Que siguen Orando al Padre Por nosotros Sobre todo En este tiempo De emergencia Sanitaria Contemplamos Tus brazos Abiertos Y clavados En la cruz Con los cuales Nos sostienes Para no ser vencidos Por la tentación Y la prueba Y a la vez Para abrazarnos Amorosamente Y entonces Poder comprobar Que somos protegidos De todo mal Y adversidad Admiramos Tu costado abierto Que nos muestra Tu amantísimo corazón Y te pedimos Que él detenga Todo aquello Que ponga en peligro Nuestra salud Espiritual Y corporal Es el corazón Sacerdotal Con el cual Diste tu vida Por la salvación De toda la humanidad Y así Quitar el pecado Del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas Y valles andinos Y el reflejo De tu luz Se extiende Por toda nuestra patria Queremos seguir Siendo también Caminantes Contigo Para continuar Hablando De ti Con nuestras Palabras Acciones Y testimonio De caridad Estás presente En nuestros hogares Comunidades Parroquias E instituciones Y sabemos Que nos escuchas Da aliento A los que trabajan En bien del pueblo Custodia A los más pobres Excluidos Y a los enfermos No nos desampares En este tiempo Difícil Como los discípulos De Maús Te decimos Quédate con nosotros En este anochecer Que quiere llenarnos De oscuridad Temores Y desesperanza Por tu sangre Redentora Mediante la cual Has conseguido Convertirnos En hijos De tu Padre Y con la permanente Asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto Seamos liberados De la pandemia Que azota A nuestra región A nuestra patria Y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma Estará siempre Ante ti Te lo pedimos Por intercesión De María De la consolación Tu madre Para que nuestra senda Tu luz ilumine Y al andar Nos aliente Tu amor Amén Le pedimos A la Virgen María Que nos siga Protegiendo Y de manera especial Pedimos por las parroquias Del arciprestazgo De San Pedro Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora abogada Nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este Destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre De Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Y gozar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja Siempre A seguir manifestando Con nuestra vida Que somos discípulos De Jesús Podemos ir en paz Feliz día Para todos Mientras recorres La vida Tú nunca Solo estás Contigo Por el camino Santa María Va